abrieron sus casas con los cuantos. ...puesto en la tierra, pero mirando el futuro con optimismo. Y quiero agradecer sinceramente a los vecinos y vecinas de Santiago que me dieron el apoyo este día. Estamos haciendo historia en Santiago. Quiero agradecer sinceramente a mi contrincante también, Carolina Toá, que me ha llamado reconociendo la derrota, porque en democracia a veces se gana y otras veces no, y ella tuvo la hidalguía de reconocer la derrota y le agradezco sinceramente su llamado. Felipe, ¿qué te dijo en tu llamado Carolina Toá? Que reconocía que había sido una campaña limpia y que aquí la diferencia era irremontable. Le agradezco. Pero mira, aquí yo más que eso quiero agradecerle también el apoyo que recibí de las vecinas y vecinos, el apoyo que recibí de los funcionarios de la Municipalidad de Santiago, el apoyo que recibí de los locatarios, los comerciantes de los distintos barrios. Estamos profundamente agradecidos de los trabajos que hicieron los 27 candidatos a concejal que van en mi lista. Esperamos sacar mayoría también en concejales. Estoy muy agradecido de todas las santiaguinas, de los santiaguinos, de mi familia especialmente, muy agradecido de mi señora, mis niños. ¿A qué atribuye tanta diferencia, un 10% aproximadamente, caso de Sotimich, la abstención? Mira, yo vengo trabajando solito, solito, hace 12 años en esta comuna. No hay nada más potente que una autoridad en la calle. Yo como concejal siempre fui un concejal de terreno. Cuando me quisieron bajar yo dije, los vecinos están conmigo y ustedes fueron testigos, como dejamos a todos en el camino. Bueno, hoy día el resultado es la por sí solo. No hay nada más potente. Este es un llamado de atención a los políticos a que salgan a la calle, a que enfrenten a la ciudadanía de frente, de frente y con manos limpias. En Chile, en el espectro político todavía, hay mucha gente que viene a servir y no a ser servido. Yo hago un llamado a la clase política que salga a la calle, a que converse con los vecinos, no solo en época de campaña, sino que toque puertas, que recorra las ferias, que recorra las plazas, porque eso fue lo que a mí me ha dado el triunfo esta noche. Además de la figura de Santiago, se estaría quedando con Baipú, se estaría quedando con Providencia. ¿Qué importancia le haga eso? ¿Lo llamó Sebastián Piñera, ha hablado con él? Me llamó no solo el presidente Piñera, estamos aquí con Alejandra Bravo del PRI, me llamó Felipe Cas de Bópoli, me llamó Hernán Larraín, me llamó Cristian Monquer y Mario Desbordes de Renovación Nacional. Quiero agradecerle a ellos también su apoyo. Pero este triunfo de hoy día ha sido un triunfo ciudadano. Aquí se acabó la plaza de armas y el balconazo. Nosotros nos vamos a ir a celebrar con mis amigos de la calle Viel, en un pasaje con los vecinos de Santiago. Esta es la diferencia. Mi elección es un triunfo de los vecinos y vecinas de Santiago. ¿Cómo se estaría quedando con Baipú, Providencia, Coñuñoa? ¿Qué importancia le da eso? Va a haber un balconazo en cuatro años más cuando le hayamos cambiado la calidad de vida a los vecinos de Santiago. Ahí podremos pensar en balconazo. Hoy día estamos partiendo. Hoy día estamos partiendo. El verdadero triunfo va a ser mejorar la calidad de vida de la santiaguino y santiaguino. Ahí yo me voy a sentir un triunfador. Hoy día se cierra una tapa, ganamos una elección, pero el verdadero triunfo es trabajar por todos aquellos vecinos de Santiago que hoy día lo están pasando muy mal. Felipe, los triunfos anteriores, los triunfos de Lavín, de Alcaíno, de Salaquet, fueron mucho más glamorosos, por así decirlo. Estamos en un comando bastante humilde. Eso demuestra que a lo mejor su sector no tenía la confianza. La verdad nos ha sorprendido bastante donde estamos. Eso hablemos con la producta.